Buenas, muchas gracias y bienvenidos a una nueva serie llamada Dark Este juego de acción lateral, vale, en 2D, o supuestamente 2D, vale Es cross lateral, tiene una ambientacióncilla, vale, tiene una ambientacióncilla que os va a leer mucho A cierto cineasta, vale, a Tim Burton, vale, tiene ese rollito timbarniano Estoy jugándolo con mando, vale, es un juego tipo puzles, es un juego que, bueno, según te describen en Steam Sale hoy, por cierto, día 15 de agosto del 2019 Nos han dado la clave para el canal y según dice la descripción de Steam Es un juego en el que tú eres consciente de que estás en un sueño que se torna pesadilla, vale Así que nada chicos, vamos a tirar para adelante, empiezas el juego justamente aquí, no hay ni menú ni nada Cargas el juego y lo primero que ves es ya tu personaje ahí que lo puedes controlar, no hay menú De hecho puedo pausar, ¿veis? Puedo pausar, pero los botones no hacen nada Ah, sí, el B es para agacharse y los gatillos no hacen nada, vale, no hay nada más que agacharse y ya está Vale, pues vamos para adelante, a ver qué pasa Este juego lo había anunciado hace tiempo y tenía muy buena pinta, la verdad ¿Esto qué es? Ah, para dormir, ¿no? ¿Puedo subir por aquí? No No, ¿y por aquí? ¿Puedo bajar? No puedo bajar ni puedo hacer nada Vale, está pensado para que te acuestes y empieces el juego, ¿no? Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, a la X, ok Sin almohada ni nada, sin sábana, vámonos, ping Se ha quedado dormido instant Vuela, loco ¡Oh! Usted, qué guapo cómo cambia ¡Oh! No puedo entrar para adentro, no puedo venir para acá, ¿no? Vale ¡Qué chulo, tío! ¿Esto qué es? Úsalo ¡Oh! Buenísimo No sabemos No sé si hay objetos para coger No sé si hay nada, ¿eh? O sea, no te dicen nada Y ahora entiendo que puedo ¡Wow! Un poco Inception, ¿no? Ese sonido Mola muchísimo Engranaje Nuevo objeto encontrado Vale ¿Para qué sirve esto? ¡Coño! ¡Qué susto, joder! ¡Hostia puta! ¿Esto qué es? Engranaje Ponlo ahí Tengo que poner tres más, ¿no? Vale ¿Va a ser un juego de Sonidos fuertes? ¿O qué? ¿Puedo pasar por aquí? Vale, no Hay que abrir el engranaje seguramente Para que te abra ahí ¡Wow! ¡Qué paranoia de mapa! La cara del tío Da también mal rollo Vale, por ahí no puedo coger Esto supongo es para que te acostumbres un poco A los movimientos Y luego ya te empiezan a meter caña, ¿o qué? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Ah! Un puzzle, vale Vale Que tengo que traer la llave aquí Vamos Vale Vale Esto no tiene demasiada complicación, ¿no? ¿O qué? ¡Wow! Vale Emblema llave Nuevo objeto encontrado ¿Me llevo otra vez la... Eso? Creo que sí Vale, vuelvo otra vez para arriba En efectos de sonido está que te cagas, ¿eh? Vale Aquí no puedo hacer nada No Tengo que poner el engranaje otra vez Para poder pasar La llave la tengo que usar, ¿dónde? ¿Aquí se puede usar la llave? Ni de puta coña Ah, ¿puedo correr, loco? Ah, tío Que podía correr Vale Esto no... Aquí ni de coña, ¿no? No A ver ¡Uf! Ah, aquí No puedo salir Vale Vale Vale, pues Cógete eso otra vez Vale La solución tiene que estar por aquí Sube Por aquí abajo, quizás Si pongo el engranaje aquí Hmm No soluciona nada He puesto el engranaje ahí Al ponerlo ahí Habré conseguido algo de arriba Yo creo que no Simplemente ¿Se puede saltar? ¿De alguna manera? No, ¿verdad? Yo creo que tengo que entrar engranaje aquí A no ser que me digas Que se pueda ir para el fondo De alguna manera Que lo dudo Porque no me indica Que se puede ir al fondo Es que no hay control Puedo, a ver Capítulos, configuración Configuración No me deje ni pulsar Ah, aquí Resolución Fantástica Desactivado Idioma español Teclado Mando Mando quizás Vale Correr Moverse Seguilosamente Moverse Inventario Hay un inventario Caminar por la pared Interactuar Y pausa Ya está Jeje Y eso es lo que hay Vale, pues si tengo el engranaje Tengo que encontrar la forma Para Que se active esto Y poder pasar para allá Ahora que tengo la llave ¿Puedo tirarme de aquí De alguna manera? No No me deja tirarme Y por aquí no puedo pasar Para abajo De ninguna manera Y si quito este engranaje De aquí Haré otra cosa Lo mismo, sí, ¿verdad? Pero Ahora para poner el engranaje Quieto Quieto Ah, que todos los engranajes Son iguales Pensé que habría Alguno diferente Vamos a ver Que pasa Si pongo el engranaje En otro sitio Aquí Por ejemplo aquí ¿Qué pasaría? No pasa nada No pasa nada Si se lo pongo en el centro Por probar Que sí Pasa nada Es exactamente lo mismo De hecho No hace falta Poner el engranaje aquí Me lo puedo llevar Lo raro es que aquí Esto La llave no me sirve para nada No En principio no Vale Ahora que tengo dos engranajes ¿Qué es? ¿Para qué no puedo seguir? Mi pregunta es ¿Serviría de algo La llave para qué es? Emblema de llave Pero no sirve para nada Y poner aquí el engranaje No me habré saltado nada Con eso bajado No se produce nada nuevo ¿No? Esto no se para A ver Vamos a probar ¿Vale? Por ver si hay algo nuevo Por ahí Vamos a bajar la llave No Nada, nada, nada Sigue siendo todo exactamente igual Incluso si le doy aquí Esa puerta no se abre Qué cabroncete el juego Y esto de aquí No me da la oportunidad Seguro que hay algo Que no estoy Es algo que no estoy haciendo seguro El sigilo de momento no vale para nada Creo Tengo la llave Pero la llave Lo raro es que no me sirve para nada Ni me permite abrir ninguna otra puerta Ninguna hostias ¿Y aquí qué? No hace gracia No hace gracia El sigilo de tanto Podría A ver Oh Vale Buah Buah Vamos a tener que usarlo De andar por el techo Más a menudo Aquí hay dos Para dos engranajes Una palanca Que no sé qué hace Una cosa Para poner la llave Por ejemplo Sí Un botón Hay un símbolo de muerte a la derecha Y un símbolo de un ojo a la izquierda Arriba El signo del dios Ra Y abajo la llave No ha pasado nada Uh Llave Muerte Ah Vale Vale Me parece que sé lo que tengo que hacer Tengo que Claro Tengo que cambiar la gravedad Vale Tengo que cambiar la gravedad Un puro de gravedad Vale Empezamos otra vez Llave Cierra la puerta aquí Para poder subir yo Ahora tiene que venir a muerte Ahora tiene que venir al dios Ra Ahora tiene que venir al ojo Y ahora tiene que venir a la llave Ah no Ha muerto otra vez La madre que me parió Me he liado tío Por la Vale Venga Empezamos ¿Yo para qué he abierto la puerta? No lo sé ¿Verdad? Encerrado aquí Vamos a estar un rato Venga Llave primero ¿Dónde se ilumina? ¿Dónde tiene que ir? Muerte Ra Ojo Ojo Ya tiene que ir a llave Ahora sí ¡Ole! Y esto es un engranaje Bueno, bueno No sé qué hace Pero hay que cogerlo Nuevo objeto encontrado Qué mal rollo es ¡Coño! ¿Tienen pistolas? ¿Que encienden la luz? Ah vale Me podrán ver Oh Tengo Tengo Sí, tengo un engranaje ¿Qué dices tío? Uf Vale Empieza ya la dificultad añadida Venga Ya se enciende aquel Me tengo que ir para acá Vale Se apaga aquel Se apaga este Pues se enciende este tíos ¿Puedo pasar? No Me ve tío O sea Si te dan la luz encendida Es que me ve Aunque pasa agachado Por tanto Intuyo que puedo pasar de pie corriendo Sí De pie corriendo puedo pasar No Me ve Me ve Me ve con un tiro Ja, ja, ja Vale Puedo pasar corriendo Vale Voy a encender aquel Apaga este ¡Corre, corre, 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 corre! Uf Al irse la luz ha complicado todo un poco, ¿no? Vale Tengo ahora tres engranajes, ¿no? En principio, ¿no? Sí Vale Por aquí Por aquí Ábrete Por aquí ¿Qué cojones? Buah, tío Este juego me va a cagar de miedo A ver si Esperaba que fuera más puzzle Y menos miedo Pero bueno Hostia puta, tío Qué miedo ¡Qué miedo, loco! Hold there Fuck ¿Estoy en mi casa otra vez? ¿Estoy en mi casa? Oh, sí Estoy en mi casa, tío Ah, y tengo que volver a dormir O sea Vale Cada vez que hago eso Despierto Escapo del sueño Oh, qué grande Qué grande Qué grande Qué grande Vale Le doy, ¿eh? Una estación de tren Dios Qué susto, coño Vale Cuando se apaga la luz Es cuando empiezan Los problemas, ¿verdad? Tickets Map Hostias Hostias Vale, espérate Cambia Vale, no tengo nada Vale Si hiciera así Aquí no cambia nada Vale, no cambia nada Si hiciera así, por ejemplo ¿Qué hay aquí? Hostias ¿Qué es esto? Vale Aquí hemos encontrado algo Reloj de pulsera Antiguo Nuevo objeto encontrado Vale ¿Puedo subir por aquí arriba? No Vale Si hiciera así Si hiciera así Vuelvo para atrás Vale Llave pequeña Nuevo objeto encontrado Vale, aquí no puedo hacer nada más ¿Verdad? Vale, tenemos que volver No hay nada más Esto ya es lo que he visto Esta es la pared cerrada Nada ¿Alguno de estos Será para meterlo aquí? ¿Ah, no? Pero luego Vale, pues entonces me falta algo ¿Aquí seguro que lo he visto todo? Aquí no puedo hacer nada No puedo subir, de hecho, ninguna pared Ah, vale, ya sé Ya sé, ya sé Claro Puedo hacer así Y girarlo de aquí Y volver por donde he venido Volver por donde he venido Pero por arriba Claro Ahí lo tiene ya Ah, ya ve Fósforos Madre mía, el Monkey Island Vale Vamos para atrás Esto al que le maree Va a ser un flipazo Vale Este No lo he visto por aquí Vale, este no tiene nada Por eso lo que faltaría Este Madre mía, el sonido El sonido es brutal, ¿eh? Si lo escucháis con casco Yo creo que mejor y todo Porque bestial como me está dejando Los oídos ¿Esto qué es? He activado el puente, ¿no? Vale, por aquí no puedo pasar Tengo que volver para atrás Tengo que cambiar la gravedad Vale Vale, ahora tengo el puente este abierto Eh, ¿eso qué es? Fósforos Pero incluso puedo Claro, puedo entrar por aquí Los fósforos A ver, espérate, déjame ver por aquí Aquí no hay nada Menudo timazo Coño, qué susto, joder Ay, fuck Reloj de pulsera antiguo ¿Qué dices? O sea, os imagináis que esto Esto ya es peor que monkeáis la macho Una T Letra T Por la puta cara No entiendo nada La letra T será para usar ahora el final Como una palanca Buah, aquí empieza la paranoia, eh Aquí empieza la paranoia Separa los trenes No diría que lo he conseguido No ¿Sí? No ¿Estoy en mi casa? Sí, estoy en mi casa, locos Vale, pues este era el capítulo Se supone que el número 2 Me han dicho los creadores, ¿vale? Que por ser el día de salida Que intente no subir más de un par de capítulos ¿Vale? Para que la gente le dé el interés y la curiosidad Porque a partir del tercer capítulo Es donde la cosa se empieza a poner mucho más Difícil, más tensa Más de miedo y tal Yo lo que voy a hacer ahora Es grabar otro capítulo y otro más ¿Vale? Tres capítulos Para que valoréis la serie Si queréis verla hasta el final Iré publicando uno al día seguramente ¿Vale? No lo sé Lo comentaré Miraré lo que ponéis en los comentarios Y así yo valoro Cuando queréis que lo publiquéis Gente, así que nada Si os está gustando Un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Dark Tened cuidadito Nueve mil suscríbete Nueve mil suscríbete Nueve mil suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!